Carnaval maestro Carnaval maestro Carnaval maestro Carnaval maestro Arpa vieja roncadora No te me canses ahora Que mi verso se agiganta Vamos a cortar camino Acortando la distancia Que mi copla sabanera se escuche Allá en la utaranza Vamos poquito a poquito, recordémosle aquel dicho que el que se apura se cansa Mientras el cuatro denota y repique las maracas, mis pulmones prendan fuerza, cicla mi garganta Ay carnaval relancino, viejo errante peregrino, te soñaré de la infancia Y hoy que Dios me ha permitido incursionar en la canta, te doy rienda pa' que suenes a lo ancho y largo del mapa Que traspase las fronteras, derribando las barreras, que los caminos te salgan Que Carreño y bello Antioquia se sientan bien respaldadas Y que si una más que nunca, Antioquia con el bichada